Ahora, escucha la historia de cómo tuve la idea de abrir un canal en YouTube. Hace tiempo en Twitter escribía sin hacer mucho caso a la policía. Acabé declarando en la audiencia nacional, parecía que las cosas iban mal. Pero además de la política me gustaba hablar de ficción, de drogas y de mi angustia asistencial. Mis colegas me decían una y otra vez... ¡Hasta YouTube, joder! Cuando abrí mi canal la cosa cambiaba. El pavo ser raro que escribe movidas y habla de drogas llegaba. Hola. Como decía en el vídeo anterior, el de los proyectos que he sacado en 2018, quería hablar ahora un poco de los proyectos que tengo pensados para 2019. Entonces, quiero hablar de cuatro proyectos que tengo en mente y que si todo sale bien, espero que sí, sacaré a lo largo de 2019. El primero se llama España Pastiche. Es un pastiche tanto de géneros como de personajes, sobre todo de personajes. La idea es hacer un poco eso, pues igual que ya desde los argonautas se mezclan personajes, ¿no? Algo de estilo la Liga de los Caballeros Extraordinarios, Ana Drácula, Van Helsing, Der Seek, Fábulas. Juntar personajes que asisten, personajes de la cultura popular y crear una historia nueva con ellos. En este caso, la particularidad es que quería juntar personajes de la cultura española, de la ficción española y hacer con ellos una historia que analice un poco la situación actual. En ese sentido, me parecía que el pastiche era también buena analogía de España en cuanto a los diversos sentimientos independentistas de muchas comunidades y cómo las culturas parecen así un poco juntadas en un solo país, un poco haciendo fuerza, ¿no? Entonces, bueno, eso, pretendía sacar personajes tanto de obras teatrales y literarias de hace siglos como de las series de televisión o películas más recientes de España y crear con ellos una historia sobre un complot terrorista. Pues estarían, por ejemplo, Santa de los Lunes al Sol, Chicha de Chichatazo y Clodoveo, Anacleto, El Agente Secreto... Un poco ese rollo, ¿no? Coger personajes de ficción española, crear una historia sobre política con ellos. Será una novela corta que supongo que saldrá, pues, en enero, si puedo, más o menos. Es el proyecto que más definido tengo de todos estos y a ver si va bien. El segundo es un proyecto de fantasía, de un mundo de fantasía. Es un proyecto colaborativo, no ha sido idea mía. Yo paso por ahí escribiendo cosas, pero... Bueno, ya adelantaré unos cuantos más detalles cuando sea el momento, pero de momento es un proyecto colaborativo, solo un mundo de fantasía, crear un personaje y un mundo que den para unas cuantas historias. Se titulará La balada de Hakon, se inspirará sobre todo en la Baja de Almedia, en elementos celtas y vikingos, y ya veremos qué sale de ahí. Con suerte, incluso aparte de este primer relato corto, se podría sacar tal vez un segundo relato en el propio 2019. Lo que ya me pondrían cinco proyectos, pero bueno, dos de la misma cuerda, dos de La balada de Hakon. El tercer proyecto sería otra novela corta, también un proyecto colaborativo, en el que también escribo, pero que no ha sido completamente idea mía, del que yo hablaré más. Se titularía Vitameterna Nobis. Sería una novela escrita al estilo romanticista y ambientada en el Japón de antes de abrirse occidente, Japón de finales del siglo XIX. Por último, el cuarto proyecto sería una novela de terror. Está la primera en papel. No lo he aclarado, pero se supone que los otros proyectos eran en PDF y distribuidos digitalmente. A menos que cambie algo y tenga la sensación de que pego un pelotazo de la hostia, me voy a hacer famoso y me va a querer comprar la gente, pues los otros proyectos serán digitales y gratuitos y esto ya será una novela impresa. Será una novela de terror que pretendo sacar hacia otoño de 2019, mezclando distintos géneros de terror, pero ambientados en el mismo entorno y con los mismos personajes, y ver qué sale de ahí, cambiando un poco la tónica habitual de lo que suelo escribir. Así que si os sigue interesando estos proyectos, pues podéis seguirme. Si os interesa, pues seguidme, suscribiros, y ya hablaré más de estas cosas.